En 1977, los estudios de enfermería lograron llegar a la universidad. A partir de aquí, la profesión ha crecido y ha ganado proyección social, pero todavía quedan retos por conseguir. El reto fundamental que tenemos es conseguir que ese desarrollo académico tan intenso que se ha conseguido se traslade al mundo profesional, donde sí que tenemos un desarrollo profesional un tanto escaso. Todavía no están desarrolladas las especialidades. La ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional. Aún tenemos esa inseguridad jurídica con el tema de la prescripción enfermera. Reivindicaciones hechas el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Una jornada lúdica que también sirve para reconocer el trabajo de las enfermeras por conseguir mejorar el mundo de los cuidados. Reconocimientos para la investigación en los decimoquintos Premios CECOVA. Primer premio para el trabajo identificación del dolor torácico. Semiología isquémica en triaje de enfermería en el Hospital de La Ribera. La enfermera tiene un tiempo limitado en el triaje y tiene que utilizar unas herramientas que no solo le valen los sistemas de triaje estructurados, sino aparte la experiencia profesional, la clínica, el ojo clínico que tenga. Todo eso influye a la hora de identificar un dolor torácico que tiene riesgo vital o que se puede demorar un poquito más en la atención. El segundo premio ha valorado un trabajo centrado en los factores que influyen en el sobrepeso. Y el tercero, otro sobre el papel de la enfermera en la prescripción. Consiste en una intervención sobre un grupo de población obesa con un enfoque multidisciplinar, porque la obesidad es un problema que en numerosas ocasiones tiene un origen muy profundo. El foco de interés estaría en el papel fundamental en la seguridad del paciente de la revisión de la prescripción que hace la enfermera, que era un acto que siempre ha hecho y que con este trabajo hemos conseguido medir y que el sistema de información reconozca la validación de enfermería como parte del proceso farmacoterapéutico. Premio de comunicación a Sanitaria 2000 por la difusión del trabajo y el desarrollo de la profesión enfermera. Es un reconocimiento a la labor que ha realizado la editorial Sanitaria 2000 en relación en este caso a la divulgación del trabajo de la enfermería, de su desarrollo, de sus reivindicaciones, de sus logros y de lo que en el día a día lleva a cabo nuestra profesión. En esta gala también se ha reconocido la labor diaria de profesionales que consiguen que la salud llegue allí donde hace falta. Premio a la labor sociosanitaria de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de San Vicente. De nuestra unidad en el Hospital de San Vicente se intenta dar a todos los niveles, tanto físico, psicológico, social y espiritual y se van dando los cuidados en función de las demandas del paciente y de la familia y creo que esto es muy importante. Y un galardón para las enfermeras gestoras de casos y para las de la unidad de consultas externas del Hospital del Vinalopó. Además de un aniversario, el del servicio del SAMU que cumple ya 20 años. Este galardón más bien es un reconocimiento a la labor y el esfuerzo que durante 20 años hemos trabajado y nos hemos esforzado para que el Servicio de Emergencias Sanitarias siga y continúe adelante. Es muy, muy grato el que la gente sepa que estás ahí y que nosotros llevamos la asistencia a donde es necesaria. Bodas de plata y de oro para las enfermeras colegiadas, reconocimiento para los jubilados y una mención especial para Teodoro Mira Huesca, el colegiado de mayor edad. Una carrera que comenzó en bicicleta recorriendo kilómetros para llevar los cuidados a cada rincón de su localidad, San Vicente del Raspech. Lo mejor de la carrera es la amistad, que se agarra a las personas. Porque ahora yo voy al carrera y me pare, eso toma una alegría, una satisfacción de que te dones cuenta de que la gente ha reconocido lo que has hecho por ellos, pero es el sentirte próximo al pueblo. Una fiesta que también ha reconocido como miembro de honor del Colegio de Enfermería de Alicante, al grupo ASV. Y el colegiado de honor ha sido Isidro García Abad por su compromiso con la profesión desde el ámbito profesional y humano. Hemos investigado más, creo que nos queda ahí un punto que es trasladar al papel, es decir, posamos en un lápiz y un papel y posamos a escribir y convertir todo esto en comunicación. A poco a poco arribaremos. Una vida dedicada a mejorar el mundo de los cuidados.